Cariño Santo Quiero tanto, Dios es testigo Tú eres mi encanto y mi adoración Cariño Santo, cuando me duele Que tus caricias no tenga yo Pero tú sabes que aquí en mi pecho Se está queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tus caricias Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver No, no y no Yo no te quiero perder Sin tus caricias Se muere mi alma Yo sin tus besos ¿Qué voy a hacer? Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Si ando tomando Para olvidarte Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver Si ando tomando Para olvidarte Si ando tomando Para olvidarte Si y y mejor un poco